Carambañeros Mi caballo rusio moro donde yo siempre colé agua Lo hallaron en el potrero, en el potrero con la nuca reventada Parece que una centella le dio una vuelta de campana ¿Quién se iba a imaginar que a mi caballito algo más no le aguardaba Para quitarle la vida dejando mi alma enlutada? Partí enseguida al conocer la noticia viendo la caballeriza un poquito solitaria Llegué al lugar donde estaba mi caballo Vi los impactos de un rayo en medio de cuatro palmas Más a la orilla del río Con otras bestias andaba la potraza y nadando Vuelta y relinchando bastante desesperada Pobre mi caballo rusio Arrodillado con la cabeza encajada Cuando fui a cerrar sus ojos le brotaron sendas lágrimas Paso la brisa desencillando añoranzas Mientras una garza blanca observaba en la cañada Cantó un carrajo en una punta de mata Y una triste paraulata engudeció la sabana En las arenas del río Mi rucio moro dejó sus patas marcadas Cuando con su potra fue a retosar en la playa La soga de mi cariño La soga de mi cariño apareció reventada Por unos cuantos tirones del destino en su bucada Adiós amigo me brotó del corazón Sentí gran desolación cuando le daba la espalda Un hueco grande donde su cuerpo cumpiera Y encima del poco de tierra mi sombrero pelo en guama Pa' que el rocío mañanero Caballo rusio humedezca mi plegaria Y los arbores del tiempo le den su gracia temprana Que le traigan serenata Los pajaritos que vienen de la montaña Para que su negra senda se le convierta en hazaña Cayó la tarde enmarcada en arreboles Cuántas lunas, cuántos soles presagiaron mi nostalgia Se fue el jilguero que pregonó mi alegría Pedazo de vida mi arretacito de mi infancia Querubín de mis anhelos De mis anhelos, cercanía de mi distancia Cuánto quisiera quitarle al mastranto su fragancia Señirme en el desespero De aquel lucero que titila y se quebranta El que muere lentamente amoldado a mi esperanza Caballo rusio te saliste del corral Convertido en vendaval volaste la fuerte tranca Jamás pensaste que te acechaba la muerte Culpable es tu mala suerte que te condujo a la trampa Entre lienzos del recuerdo Caballo mío, inerte queda tu estampa Para tus tantos amigos un manantial de añoranzas Hoy tu destino es un bongo Bongo perdido de canaleta y palanca Parado y abandonado en los confines de Arauca Silla y bozal se preguntan con dolor Por qué el destino traidor no cambiaría su morada La talanquera que bastante le apoyó triste También comentó está de luto la manga Desde el coso hasta el tapón Se oye un murmullo de entrecortadas palabras Y las muchachas reparten en lluvias cintas doradas Con la tarde veranera Allá en el monte se oye cantar la chicharra Y un vesperal de nostalgia se lleve el viento en sus alas Agüita fresca está ofreciendo el Huawei Mientras allá en el cana y me aguarda mi campechana Grito al tanero de soberano sentir Tú no te vas a morir mientras existan sabanas Desde un rincón oriental En Venezuela por el estado Monagas Hasta el impetuoso meta en las tierras colombianas Remontando el Orinoco El río Apure, Casanare y Elvichada Para morirte de viejo en las ondas araucanas Usted me va a perdonar Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted me va a perdonar Señora Si alguna vez le ofendí La flor cuando es vulnerable No abandona su jardín Usted incita con su forma de mirar Usted embriaga de pasión al sonreír Pero detrás de todo esto hay amigos Y son las cosas que no puedo permitir Es preferible el morir calladamente Yo no soy ese que le gusta ver sufrir He mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro Yo me siento bien así Y sin ognive Menta Menta Fim Menta Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Usted me dirá incapaz Nadie me enseñó a fingir Es verdad me gusta mucho Valdría la pena mentir Es natural que una dama muy hermosa Conquiste un mundo simplemente con reír Pero no admito que intervengan en las cosas Que son privadas y que han de tener su fin Disculpe usted mi crítica constructiva Esa es su vida, no se preocupe por mí Yo he mantenido limpiecita mi conciencia Que lo haga otro, yo me siento bien así Mi amigo el camino me regaló con ternura La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor De un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas Y hay que perder y ganar Unos suben y otros bajan Todo tiene su final Se apagarían las estrellas Y con la mano se lograran alcanzar Para existir los colores Tiene que haber dimensiones Con calor de humanidades Y con la mano se logran alcanzar 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 Y con la mano se logran Mi amigo el camino sin exigir recompensa Me acompaña desde el agua y hasta el mar Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con prisa del chaparrar Diomatiza mi canción, refresco mi inspiración con prisa del chaparrar Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar Voy a seguir esos pasos aunque mañana me pierda en la soledad Ojalá nunca me canse, nunca me canse para nunca regresar Tiempo que se va no vuelve Y si vuelve no lo vieron y que venga de rodillas con los mejores recuerdos Porque los tiempos que vuelven nunca son como el primero Hojas que se lleva el viento Del árbol frondoso y tierno, esas no vuelven jamás Ni en verano ni en invierno Y en caso de que volvieran, ¿quién de siempre es el misterio? Yo tuve un hogar feliz Y lo perdí tanto que me costó hacerlo En el aire construido En el aire construido Un paraíso pequeño Pero lenguas criminales pusieron todo su empeño En desatar el furor de una tormenta de celos ¡No! Gracias por ver el video 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 Y si ella vuelve cuéntemele por favor Que ayer el que fue su amante se emborrachó pa' olvidarla Y hoy la quiere más que antes, que me emborrache pa' olvidarla Y hoy la quiero más que antes Y hoy la quiero más que antes Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor Hoy que te vuelvo a mirar, laguna vieja voy a pedirte un favor Quiero bañarme en tus aguas, me está matando el calor No importa que ya no tengas aquel rostro encantador Una diadema de garzas y una linda rumazón Al fin te añoro la junita de mis sueños Porque también mi caballo con tus aguas se bañó Recuerdo el gran matapalo que tanta sombra nos dio El caro y el barotar que había cerca del tapón Son tantos años que han pasado como el viento Pero aquí dentro del pecho tengo un solo corazón No importa que ya no tengas aquel rostro encantador No importa que ya no tengas aquel rostro encantador No importa que ya no tengas aquel rostro encantador hh No importa que ya no tengas aquel rostro criticada No importa que ya no tengasbacks Escove el trabajo en tus aguas Y en tus aguas Subrabe Cueun este En room Son Si Ce Cin En La Te pregunto, lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que al cielo le haya en tu orilla, antes de salir el sol Te pregunto, lagunita, laguna vieja, ¿dónde está la ribazón? Que al cielo le haya en tu orilla, antes de salir el sol La chusmita veranera y el pático zumbador Se marcharon en la espera cuando no volvió el garzón Tu manantial, hace tiempo se murió Solo te queda en el centro un gemido de dolor Fuiste en un tiempo, laguna, un paisaje ensoñador Pero se fue tu hermosura lejos sin decirle adiós La soledad ni siquiera te dejó Las huellas de mi caballo amor que también las borró La soledad ni siquiera te dejó La soledad ni siquiera te dejó